Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a aprender a hacer grupos en el WebMIS. Empezamos desde la página de inicio de Symbaloo.edu España con los datos de chispita. Estamos en el chispita 1. Hemos definido dos widgets y ahora queremos hacer un grupo de widgets. La primera forma más sencilla de hacerlo es arrastrarlo uno dentro de otro. Pincho y sin soltar arrastro. Y ya nos informan que se ha creado un grupo. Pincho fuera. Ha cambiado. Ahora tiene una cajita como un lacito de regalo y arriba a la izquierda el logo de Symbaloo. Doble clic. Se despliega todo el contenido. Podemos configurarlo como un bloque normal. Botón derecho. Modificar. El nombre del grupo lo podemos cambiar. Witches chispita. Mostrar el texto. La palomita. Estas opciones. Ojo con ellas. No marcarlas. Para que quede bien. Color. Le puedo poner este violeta. El texto. En negro o blanco. Para que se lea mejor. Y botón guardar. Compruebo. Doble clic. Se despliega. Lo que he comentado antes. Botón derecho. Modificar. Si en esta opción la activo y la guardo. Cuando lo doy doble clic. Esto no se abre. Vuelvo a dejarlo sin marcar. Para la segunda forma de hacer grupos. He incluido todos estos vídeos que forman parte de un curso de mapas mentales del Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de Guipúzcoa. Que hicieron hace unos años. Con licencias Creative Commons correspondientes. Y usando los marcadores. Arriba. Opciones. Hay que activar. Añadir un marcador. Lo activo. Seleccionamos el área donde tengo los vídeos. En este caso está aquí abajo. Vemos que hay una nueva área marcada. Le cambio el nombre. Activo el botón de grupo. Y todo se ha agrupado en la cajita de regalo. Cierro. Botón derecho. Modificar. Y ahora modificamos el bloque. Bueno. En este caso ha perdido el nombre. Mostraré el texto. El color del bloque azul. El texto lo voy a poner que se vea en blanco. Y botón guardar. Ahora si le doy doble clic. Se despliegan todos los vídeos que integran este grupo. El máximo aquí son 16. 4x4. Pico fuera. Y se cierra. Compruebo. Por ejemplo este. Lo he definido como sitio web. Esquemas. Fuera. Por lo tanto, abre en pestaña del navegador nueva. Vuelvo a Sembaloo. Pico fuera. Si quisiera sacar algún vídeo. Es muy fácil. Pincho y arrastro fuera. Por ejemplo el 12. Lo arrastro a la esquina. Y ya está fuera. Iría arrastrando. Y los iría sacando. Por ejemplo. El 10. Tengo unos dentro. Y otros fuera. Y también pinchando y arrastrando podemos reorganizarlo dentro del grupo. Vemos que está desordenado. Lo voy a colocar. Intro. Uno. Dos. Estos tres están seguidos. Ahora meto el 10. El 11. Y el 12. Pico fuera. En el caso de que queremos embeberlo. En el caso de que queremos embeberlo. Por ejemplo, este. Podemos modificar. Dejarlo embebido. Guardar. Entonces le pone este simbolito de película. Esta mosca. Haciendo doble clic. Entraríamos. Podríamos abrir en ventana nueva. O cerrar. Reproducir desde aquí. Esquemas. Cerrar. Y vuelvo a estar donde estaba. Este es embebido. Y estos son en pestaña nueva. Voy a ponerlos todos embebidos. Y ahora vuelvo. Vuelvo con todos embebidos. Y ahora si le doy al primero doble clic. Veis aquí una flecha. Y podemos verlos. Directamente. Pasando a izquierda. O a derecha. Todo el contenido del grupo. Desde aquí. Cierro. Pico fuera. Y las opciones con botón derecho. Podemos editar bloque. Que ya lo hemos visto. Abrir el bloque. Que sería el doble clic. Es lo mismo. Botón derecho. Modificar. Que es lo que estamos viendo. Copiar, mover. Borrar. Autoplay. Que sería lo de las flechas. Botón derecho. Editar el tamaño de la carpeta. Aquí se abren unas flechitas. Donde podríamos encoger o cerrar el grupo. El máximo son 16. Como estoy en 16. Voy a sacar por ejemplo el 12. Para el que lo veáis. Y le voy a suprimir la fila de arriba. Editar tamaño de la carpeta. Y ya he dejado el grupo de tres filas y cuatro columnas. Lo vuelvo a abrir. Y vuelvo a meter el último vídeo. Botón derecho otra vez. Desagrupar. Se desharía el grupo. Y compartir. Para compartirlo en Facebook, Twitter o Google Classroom. Y sería este enlace directamente del grupo. Hay que señalar que todas las opciones del botón derecho las hemos visto cuando estaban todos los vídeos del grupo embebidos. Cuando no estaban embebidos, editar el tamaño del bloque, desagrupar y compartir, no las hemos visto. Y resumiendo los grupos, hemos empezado con Simbaloo Edu España, entrando con los datos de Chispita. Y una primera forma para hacer grupos ha sido cogiendo el bloque y arrastrando uno dentro del otro y formaría el grupo. Una vez formado, podemos editar el grupo como bloque normal, con todas sus características. Una segunda forma para hacer el grupo ha sido utilizando los marcadores. Estamos en el WebMIS. Abrimos arriba Opciones. Activamos la opción de Añadir marcador. Señalamos el área de los bloques que van a formar el grupo. Y luego con el botón de Grupo le damos el nombre y las demás características. Y luego ya lo editaríamos como un bloque normal y corriente. Definiendo sus características. En el caso del ejemplo, ha sido un grupo con vídeos. Primero los hemos añadido como sitio web y luego los hemos añadido embebidos. Y una vez formado el grupo, podemos reordenar los bloques dentro del grupo arrastrando y soltando, como hacemos normalmente. Tenemos unas operaciones específicas del grupo con un botón derecho del ratón. Editar bloque, que ya conocemos. Abrir bloque, modificar, copiar o mover, borrar. El Autoplay, donde se reproducen todos seguidos con las flechas de navegación. Editar el tamaño del bloque, con un máximo de 16 bloques, 4x4. Y podemos hacerlo más pequeño o más grande, al gusto. Desagrupar los bloques y compartir con redes sociales. Espero que te haya servido y en los siguientes videotutoriales seguiremos con Simbaloo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!